Hoy nos visita el MDZ TV Hola Gabriel, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por venir realmente. A ustedes por la invitación. Bueno, ya saben quién es Marta Reale, encuestadora, analista de información política, es de la consultora Reale de Alatorre y recientemente ha evaluado al gobierno nacional y ha estado trabajando también sobre las demandas de la sociedad y a ciento y pico días, podríamos decir 130 días del nuevo gobierno, hay un panorama sobre si la gente está siendo satisfecha en sus expectativas, si se siente de alguna manera engañada porque la realidad es dura realmente y nos gustaría saber a qué conclusiones llegás después de haber hablado con tantos cientos de personas. Sí, sí, fue un estudio de 2.000 casos nacional en todo el país, así que importante, el 75% lo hicimos en domicilio y el 25% telefónico, o sea, realmente fue un estudio grande. La realidad es que lo que nosotros encontramos, esto terminamos de relevar a mediados de marzo, hasta ese momento lo que detectamos es que el gobierno de Mauricio Macri tiene un nivel de aprobación del 60%, pero hay un dato que sí llamaba la atención, que ese nivel de aprobación está básicamente sustentado, desde mi opinión, en dos pilares. Por un lado, las victorias políticas del gobierno de Macri ha demostrado hasta ahora tener muñeca para gobernar, más allá de las críticas y de algunas cosas que se le endirgan relacionadas con temas quizás más de comunicación y por esa línea, pero yo creo que está sustentado en eso, en este crédito político que ha logrado obtener y también en la confianza que inspira su gobierno, es decir, las cosas hoy están complicadas, pero la ciudadanía confía en que esto va a empezar a mejorar en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque ante la consulta de si creían que el gobierno hasta el momento estaba trabajando bien para resolver los temas relacionados con control de la inflación, reactivación de la economía, había un 60% de la población que creía que hasta el momento el gobierno estaba haciendo poco y nada para resolver ese tema. Yo creo que ese dato es un dato que sin duda, no solo por la encuesta nuestra, el gobierno tiene varias encuestas que maneja habitualmente, sin duda debe ser el mayor dato de preocupación porque ha disparado todas las alertas. Claro, porque fíjate que si la gente lo que demanda es que se le ponga un final a la inflación, como ha pasado en los últimos años, y el gobierno dice que esto que está haciendo ahora es precisamente para bajar el consumo y bajar la inflación, va a pasar recién dentro de unos meses, mientras tanto hay un sacrificio muy grande. Mientras tanto hay un sacrificio muy grande, mientras tanto no se visualizan los resultados ahora, por eso ese porcentaje, así como hay un 60% con la prueba, hay un 60% que a su vez hoy no está viendo ningún resultado, pero asimismo también hay un 66% que no espera, porque eso fue uno de los datos más sorprendentes de este estudio de clima social que hicimos, es que nos encontramos con una sociedad madura. ¿Y por qué digo esto? En términos de que ya no esperan que los problemas se resuelvan de la noche a la mañana, comprenden cabalmente la complejidad de la situación, la complejidad de la herencia también recibida por el gobierno, esperan que lo resuelvan, pero hay un 66% de la población que dice que no tiene expectativa de que puedan controlar la inflación antes del año. Es un porcentaje alto. ¿Es un factor que vos lo ves como un clima pesimista o es realista o es neutral? No, no, es totalmente realista. O sea, es totalmente neutral. Eso es lo interesante de este último estudio que hicimos, ¿no? O sea, que no es un estudio que arroje datos ni excesivamente favorables al gobierno, que les permita sentarse placenteramente, esperar los resultados, pero a la vez también es aliciente porque la sociedad, por el momento, digo, por el momento, los está acompañando.